Hoy nos encontramos en la colonia Chimili, en donde estamos realizando un retiro de estos vehículos chatarra. Este es un operativo que realizamos de manera integral. En este caso, como ustedes pueden ver, nos acompaña el personal de tránsito, ya que esta es una atribución que corresponde a esta subdirección de tránsito, no a la alcaldía. Nosotros podemos realizar el apresivimiento, pero no tenemos la facultad de llevarnos los vehículos. Así que trabajamos de manera coordinada, como lo hemos venido haciendo en todo nuestro gobierno. Y porque es parte de nuestros compromisos, los cumplimos, y pues con esto, pues voy a seguir cumpliendo. Soy Alfa González, alcaldesa de Tlalpan. Tlalpan, te cumplimos y seguiremos cumpliendo.